público en general que hoy nos acompaña y que indiscutiblemente demuestran con su presencia las prioridades que este momento tiene el país. A todos nos gusta el fútbol y hoy precisamente hay un partido que se está desarrollando, de paso México va ganando 1-0. Pero evidentemente la sensibilidad, el momento asiago que vive la patria requiere de espacios como este para que el sueño de construir una patria libre, altiva y soberana no nos confisquen, no nos roben. Y aquí estamos, aquí estamos para abordar un tema que incuestionablemente tiene una importancia, no diría local, mundial. Porque incuestionablemente los medios de comunicación son un poder en cada nación. En nuestro país ya no el cuarto poder del Estado, es el sexto poder del Estado porque ustedes conocen, aparte del ejecutivo, legislativo y judicial, hay el poder o la función electoral que es un nuevo poder y la función de control ciudadano, de control y participación ciudadana. Entonces sería el sexto poder. Pero la realidad nos demuestra que ahora los medios, los grandes medios de comunicación devenidos en actores políticos en favor de los grupos fácticos que manejan el país o han manejado el país, se han convertido en un poder enorme, grande, que aplasta y desinforma a mucha gente. Quizá ellos son los responsables del éxito de lo que se repite en los grupos de poder. El mejor trabajo realizado por la oligarquía, por los poderes fácticos, es el pobre defendiendo a los ricos. Entonces, compañeros, yo quiero públicamente agradecer la presencia de Carlos y Orlando, que distrayendo sus legítimas horas de descanso nos acompañan hoy. Porque esta es una tarea cívica, es una tarea de conciencia. Y a ustedes, desde luego a ustedes. A gente de baños, que los miro aquí presentes. A gente de patate, que están aquí presentes. Y habríamos esperado una presencia masiva de periodistas. Hicimos el esfuerzo necesario para que nos acompañen, para que aquí públicamente expresen sus inquietudes, sus visiones. Y en este conversatorio, podamos aclarar y ojalá que salga la verdad. Invitamos a los estudiantes de comunicación social. Nos acercamos a la facultad, pero vemos muy pocos. Parece que ese también es otro efecto de este enorme peso, de este enorme poder que tienen los grandes medios de comunicación. Aquí vimos a un distinguido periodista que nos acompaña. Gracias por su presencia. Porque más allá, y al otro compañero que evidentemente es nuestro compañero de lucha, también periodista. Porque más allá que discrepemos en principios, en conceptos, en ideología, eso nunca debe ahuyentarnos para estar presentes y discutir con razones y argumentos nuestras verdades. No me alargo más, compañeros. Gracias por su presencia. Quiero invitar a un distinguido médico cubano, Jorge Lozada, que nos acompañe acá, en la mesa directiva. Porque si algo requerimos es cimentar la unidad latinoamericana. Este distinguido médico es parte de lo que con acierto se dijo en el Museo de Guayasamín cuando se hacía un homenaje a los médicos cubanos. Y se dijo lo siguiente, son los ángeles de blanco que están haciendo un esfuerzo y un sacrificio por aportar con lo más grandioso que tiene una sociedad, la vida. Muchas gracias, Carol Orlando. ¡Viva! ¡Viva! Dos compañeros, vamos a iniciar el conversatorio. Primero tendremos la participación de Orlando, luego Carol, y luego abriremos el conversatorio, recomendándoles comedidamente que las intervenciones que ustedes hagan sean, ojalá, cortas de un máximo de unos tres minutos, porque habrá muchísima gente que desea participar en este conversatorio. Muchas gracias. Orlando. Gracias, buenos días, y de verdad es un placer estar aquí y al mismo tiempo congratularnos, porque a pesar del mundial que a muchos nos gusta, que a todos nos encanta, estamos aquí para reflexionar en voz alta, colectivamente, y en un momento muy especial, muy particular, no digo que por eso sea malo o bueno, yo creo que es un momento complejo, duro, difícil para mucha gente, y empezaría por decir dos cosas que me parecen fundamentales ahora, porque efectivamente estamos hablando regularmente dónde está la verdad, quién tiene la verdad y de qué manera se construye la verdad. Y yo creo que eso pasa porque también vivimos un momento de pasión política, y que no es precisamente el que ahora se diferencie de otros tiempos, lo que pasa es que ahora se exacerba mucho más porque la comunicación se ha expandido ampliamente, se ha expandido al punto que están grabando con celulares, está transmitiéndose y prácticamente nosotros estamos actuando casi que en tiempo real, nuestras actuaciones cuando antes eran mediadas por los, valga la redundancia, medios de comunicación, es decir, se necesitaba un tiempo prudencial hasta procesar lo que pasaba y se trasladaba a los medios de comunicación, pero al mismo tiempo los medios de comunicación escogían de ahí la parte que les interesaba para poder trasladar a las audiencias. Ahora es en tiempo real y muchas de las cosas que se quieren comprobar y que se pueden comprobar no son tan difíciles. Entonces, vivimos esta situación. Entonces, volvamos sobre el tema de cómo se está construyendo la verdad. Yo ahí más bien apelaría a algo que creo que está, me da las vueltas permanentemente, escribí hace poco un artículo al respecto, y es que creo que vivimos un proceso de enajenación política impresionante que sobre todo ha sido alentado por la derecha, que ha sido alentado por los medios de comunicación, que ha sido alentado por ciertas autoridades y sobre todo por ciertas embajadas y organismos y agencias internacionales que actúan permanentemente en el Ecuador. Ustedes sabrán a quién me refiero y además que esas embajadas y esos organismos internacionales, esos grupos y actores políticos de la derecha, ahora tienen ciertos representantes y ciertos cuadros en el gobierno actual. Lastimosamente hay otros de izquierda que espero que todavía tengan la capacidad de reaccionar y la capacidad de avergonzarse de cosas que están pasando en el Ecuador y puedan mostrar también la parte de la verdad que está ocurriendo en el Ecuador en general. Decía que vivimos este proceso de enajenación porque es muy difícil lo que comentaba el compañero, que la gente ahora asuma que la verdad no está dada por lo que nosotros comprobamos, por lo que nosotros decimos, por las estadísticas, por los datos que están a la mano de la gente, sino por la versión que de eso hacen desde autoridades hasta los medios de comunicación y al revés, los medios de comunicación para que tomen las decisiones las autoridades. Evidentemente esa enajenación nos lleva a pensar que mucha gente considera, por ejemplo, que la década pasada fue la peor de toda la historia del Ecuador, que no pasó absolutamente nada, que no se hizo nada bien y que todos los que de alguna u otra manera estuvimos o estuvieron vinculados al gobierno, a una instancia burocrática, gubernamental o política, evidentemente somos ladrones y somos lo peor que ha parido esta tierra. Eso me parece que está gestado, eso no es gratuito, se ha venido construyendo como una matriz, como un patrón de comportamiento, como un patrón de pensamiento, que ha sido sustentado por los medios de comunicación. Tan es así que hay momentos en los que uno lee los periódicos y parece que regresa a ver la realidad y no coincide para nada con lo que estamos viendo en la realidad, con lo que está pasando en los periódicos. Y eso me parece que está sustentado por dos elementos que son importantes considerar. La primera, que el proceso, cualquier proceso de transformación que afecta a determinados intereses, que afecta a poderes en particular instaurados o atornillados en la esfera social y en la esfera económica, nunca van a ceder fácilmente a las transformaciones que les quiten privilegios o que por lo menos distribuyan riqueza. Y eso ya lo hemos visto, no en el Ecuador particularmente, lo hemos visto en general en el mundo. Y para eso evidentemente generan unos procesos también de resistencia. Y para eso han tenido unos empleados y han tenido unos periodistas y unos medios de comunicación que han actuado en función de eso. Este proceso de enajenación, ¿a qué conduce? A que evidentemente esas verdades, esas realidades sean ocultadas, transformadas, negadas o descartadas. Y evidentemente también en ese proceso de enajenación de lo que se trata es de aniquilar la imagen, de desprestigiar la imagen, de desprestigiar la dignidad y el honor de las personas, acusándoles de todo tipo de delitos, confabulando para crear condiciones en las que aparentemente estos personajes caigan en ciertos delitos. Y también por supuesto de la mano de la justicia, de que eso ya hablaremos más adelante. Por supuesto, esto no es de ahora. Muchos compañeros incluso confunden que este problema empezó solamente ahora. Yo creo que este proceso empezó en el 2006, arrancó en el 2007 cuando se ganó ya prácticamente la constituyente. Y ustedes se acordarán que en esa época ya se decían mentiras tan atroces que en la práctica, diez años después, ni siquiera se han confirmado. Como por ejemplo de que la constitución era abortista, que promulgaba el aborto. No ha pasado. Que se iban a incautar los bienes de quienes tenían más de un cuarto, más de un borreguito, más de una casa, etcétera. No ha pasado absolutamente nada. Pero en esa época parecería que no nos asustaba tanto. Y algunos, claro, yo y otras personas más, conversábamos en esa época de cómo lo que estaba pasando iba a constituirse en el principal soporte de acción de ciertos sectores de derecha o conservadores para anular o desprestigiar un proceso de transformación en el Ecuador. Ahora, para todos esos sectores ya no existen ni carreteras. Es decir, las carreteras por las que andamos no existen. Yo no sé en qué momento desaparecieron, porque ahora la frase es se lo llevaron todos y la pregunta es dónde están, dónde se lo llevaron, dónde quedaron. Y entonces, ese proceso de enajenación nos lleva a pensar que no lo estamos asumiendo ahora como una condición extrema. Yo insisto que todo el tiempo estuvo ahí, que todo el tiempo pasó eso. Es decir, que todo el tiempo pasaron cosas en las que se decía, por ejemplo, les voy a contar que el telégrafo no lo leía nadie. Instaurada la verdad en los medios de comunicación de que el telégrafo no lo leía nadie. Nosotros revisábamos las estadísticas, no de venta de periódicos solamente, sino de lectoría en la página web. Y éramos la página editorial la más leída del Ecuador con récords de lectura en días en los que nadie se imaginaba que la gente supuestamente no leía. Que nosotros recibíamos las órdenes directamente de Carondelet para publicar los editoriales. Hasta ahora nadie nos ha podido comprobar una sola orden para que Carolo y yo, por ejemplo, que estamos aquí y otros más, que criticaban al gobierno o que aplaudían las acciones del gobierno, hayamos recibido una orden para hacer de tal manera un escrito concreto, un editorial. Y también la otra cosa que se sustentó, y por lo tanto ahora quienes dirigen los medios públicos creen que ellos no son gobiernistas, nos dijeron durante 10 años que los medios públicos éramos absolutamente gobiernistas. Cuando todos sabemos, y tenemos que decirlo, pública y permanentemente, que tanto en los medios de comunicación públicos, que tanto en los ministerios, que tanto en el gobierno, que tanto en muchas instancias, aquí en Ambato, en otros lados, todo el tiempo fue un escenario de disputa. Es decir, siempre hubo contradicciones, no todos estuvimos de acuerdo con lo que se hacía, no todos éramos súper críticos, apoyábamos las cosas que se hacían, pero por supuesto, ahí había una verdad en discusión, y nadie podía decir que ni el telégrafo ni los medios públicos estaban mintiendo sobre esa realidad. Tan es así que incluso en determinados momentos nos quedábamos cortos frente a la verdad, es decir, no podíamos publicar todo lo que pasaba, todos los beneficios que se alcanzaban y también todos los problemas que habían. Pero también, por ejemplo, también es por ejemplo cierto que no estamos hablando de ahora, estamos hablando del año 2018, en el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, un señor llamado Fernando Valda cometía delitos, cometía delitos, y no estaba publicado en la prensa. Y ahora resulta que ese señor nunca ha cometido delitos, que nunca le ha pasado absolutamente nada, que es un hombre de bien, es un tipo que daba el alimento a sus hijos puntualmente, es un tipo que no compraba aparatos de interceptación electrónica, no es una persona que se introducía en los correos electrónicos de quienes habla o del presidente de la república, porque eso está comprobado, no es falso. Pero en toda esa época, eso no ocurría en la realidad. Para esos medios de comunicación nunca pasó. Al contrario, si eso lo hacía este señor u otras personas más que estaban, era un derecho de rebeldía que tenían ellos frente al poder instaurado. Ahora los compañeros, los amigos de la revolución ciudadana que salen a las calles, les maltrata la policía, se lo merecen. Ahí sí no hay. Entonces, este es el proceso de enajenación del que estoy hablando, que está sustentado, que está argumentado, que está construido en una matriz y un patrón mediático muy solvente, del cual incluso algunos compañeros, algunos amigos cercanos y ciertos familiares han tragado el cuento. Mientras no discutimos, mientras no hablamos, mientras no nos sentamos en la mesa del domingo a rebatir punto por punto, siguen creyendo todo el tiempo de que lo que dicen los medios de la comunicación es verdad. Por lo tanto, en esta lógica, digo, ¿cuál es la víctima de todo este proceso? Como dicen los teóricos, la primera víctima de la guerra es la verdad. Pues en este proceso también se ha afectado la verdad. Y en este momento quizás la mayor víctima que tiene la historia del Ecuador es que no se está contando la verdad de lo que pasa. Incluso para asumir errores o dificultades que hemos tenido que asumir a lo largo de estos 10 años. Y decía yo que el 2010, el 2009, el 2011, el 2002, el 2013, ocurrieron cosas en este país que la prensa no contó, que ni siquiera se preocupó de contar, pero que ahora parecería que sí hay que contar. Y por eso decía yo también que los medios de comunicación se han vuelto gobiernistas. Yo fui uno de los primeros que dije, y perdónen que les diga en primer lugar, que cuando ganó el señor Mauricio Rodas en Quito, los periódicos, los medios de comunicación se volvieron municipalistas y nadie dijo absolutamente nada. Y en los medios de comunicación públicos del municipio de Quito estaban los periodistas de Teleamazonas, el señor Bernardo Abad y la señora Janela Inostrosa, y eso no era reprochable. Y eso no le manchaba a los periodistas. Es más, la señora Janela Inostrosa cobraba a través de otras personas, lo cual es un delito, y realmente no ha pasado absolutamente nada. Y ella sigue siendo casta, pura, honesta, no es corrupta. Ella sí no es corrupta, para nada. Pero cobraba el sueldo a través de otra persona. Dividía los contratos. Y el señor Bernardo Abad aparece, no aparece en los medios de comunicación, como la persona que censuró la publicación, la investigación periodística alrededor de un sacerdote cuencano que abusaba de menores, según lo han denunciado los propios cuencanos. Pero eso no es corrupto, eso no es malo. Al contrario, ellos están santificados por la opinión pública como los prohombres o como las promujeres de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Y pasaron todas esas cosas, pero la prensa no la publicaba. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores con los cuales nosotros tenemos que pensarnos, ni siquiera actuar, porque eso ya será una decisión política que tomen quienes deben tomar las decisiones políticas. Pero al menos, y aquí, si es que hay personas de la tercera edad, de la segunda o de la primera o de la que sea, tienen que pensar todo el tiempo de que nosotros, lo que estamos viendo, no nos está reflejando la realidad. Esa es la razón de existir este momento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene la obligación de pensar críticamente lo que está recibiendo de parte de los medios de comunicación, porque se están forjando unos patrones de conducta, unos patrones históricos, unos patrones de verdad que no están respondiendo a la realidad. Y eso lo tenemos que medir. Sin embargo, cuando, por ejemplo, aparece un mandatario de la República con tres sueldos, eso no es un problema. No es un problema, parece que no ha sido un problema. Pero antes era un problema, sí era un problema. El señor Jaime de Vod, acaban de tumbar un puente porque está mal construido, le sancionan con una multa millonaria. Eso no aparece en ningún medio de comunicación. Y la ministra anterior, María Duarte, lo había denunciado y nunca existió esa denuncia. Ahora se sanciona y tampoco existe el problema. El señor Mauricio Rodas elimina del contrato de Odebrecht para la construcción del metro de Quito, 500 millones de dólares para supuestamente bajar el costo de la construcción del metro, pero deja de construir las obras complementarias, que son en todo metro, de cualquier parte del mundo, las que pueden facilitar el acceso de las personas al metro. Pero resulta que eso no es un problema. Y aparecen los señores concejales con problemas de corrupción. Aparece un señor del cartel de Sinaloa tomándose fotos al principio del gobierno del señor Mauricio Rodas y eso no salió en ningún medio de comunicación. Sin embargo, ya sabemos toda la historia alrededor del caso Valda, ya sabemos todo lo que se ha dicho de la supuesta vinculación de las FARC con el gobierno anterior, y de eso se ha repicado, se ha repicado, se ha repicado al cansancio, y hasta ahora no hay una sola prueba de eso. Tenemos a un vicepresidente preso sin una sola prueba. Es decir, lo que estoy con todo esto señalando es que aparte de que los medios de comunicación han establecido un patrón, ese patrón se sostiene todavía. Y no empezó ahora con la salida del poder de Rafael Correa ni con la llegada al poder de Lenín Moreno, ni con la llegada a la Secretaría de Comunicación del señor Andrés Michelena, ni con la salida del señor Andrés... ¿Cómo se llamaba el anterior? Bueno, el anterior a Andrés Michelena. No empezó ahí. Esto ha seguido un proceso y un patrón constantemente... No. Alex Mora. Alex Mora era el secretario de Comunicación. No empezó con la salida de él ni con la llegada del señor Andrés Michelena. Esto ha sido un proceso que ha estado construido, como les dije al principio, desde determinados grupos de poder político, económico, quizás estos banqueros están fugados en los Estados Unidos, desde ciertas embajadas, desde ciertas organizaciones no gubernamentales, ha pasado por ahí. Por lo tanto, lo que sí podemos pensar es que no hemos sido lo suficientemente capaces de explotar a fondo la capacidad que tuvimos en determinado momento para expoliar a ese poder mediático y no nos fue suficiente la ley de comunicación, porque en algunos casos ni siquiera se aplicó. No fuimos lo suficientemente capaces de aplicar la ley de comunicación en todo su rigor. Por ejemplo, empezando, y esto no es solo autocrítica, sino que es una realidad que está latente ahí, con la distribución equitativa de las frecuencias. No tuvimos capacidad de hacerlo eso, porque si hubiésemos repartido equitativamente las frecuencias, ahora estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué se frenó? Esa es una pregunta que hay que hacer a los responsables de eso. No pudimos, no fuimos capaces de poner a los defensores de las audiencias en cada uno de los medios para defender los derechos de los ciudadanos y no de los medios de comunicación. ¿Por qué no se lo hizo? Es una pregunta que hay que resolver. Es decir, sabíamos que lo que estaba pasando en esos momentos, cuando no está en el poder Rafael Correa u otra persona que defienda los intereses, que defienda la Constitución, iba a pasar eso. Entonces, ahora que no hay defensores de audiencias, que no se han distribuido las frecuencias, que no se han cumplido los procesos de sanción a esos medios de comunicación que violaron la ley de comunicación, entonces estamos viendo que los medios de comunicación, ahora sí, los representantes de esos medios pueden llegar a Caron de Leda, a la SECOM, y no tienen vergüenza de decir que ellos se sientan con el poder, como antes decían que es una vergüenza estar con el poder. Esa es la realidad. Y por lo tanto, y para pasar después ya, si quieren a las preguntas después de que hable Caron, yo lo que creo es que esto además se construye y está planteado en un esquema ya ni siquiera neoliberal clásicamente puro, porque incluso en el proceso neoliberal hay unos espacios, entre comillas, donde los derechos, ciertas condiciones de libertad, ciertos planteamientos de orden político, de políticas públicas, perdón, tienen un espacio. Ya ni siquiera esto. Aquí se trata, y lo voy a decir con esta palabra que a veces suena dura, pero es una dictadura mediática, es una dictadura política, es una dictadura que se está planteando, ¿a partir de qué? De imponer unos constructos, de imponer unas ideas, de imponer unas verdades a medias, o unas mentiras como si fuesen verdades. Y no quiero hablar de la posverdad y todas esas cosas, porque no me parece que, por ahí va la discusión, la posverdad es la mentira y punto, no hay que darle tantas vueltas a eso. Es decir, estamos viviendo en un proceso dictatorial de hegemonía política y mediática que no acepta discusión alguna y que no acepta la divergencia alguna. Y ese proceso pasa porque además hay unos mecanismos que se establecen de amenaza, de chantaje, de coerción, de represión y de persecución permanente y constantemente. Que no haya, que no sea como eran los años 60, en los 70 y cierta parte de los 80 con persecución, desaparecidos, torturados, carcelados, etc. Eso es otra cosa. La derecha aprende. La derecha sabe cómo modificar esos patrones. Ustedes saben que el señor Trump o Obama no iban con los militares a los sitios de combate, mandaban aviones, disparaban a control remoto, aprendieron que saben que si se meten en una guerra, como pasó con Vietnam, pueden salir perdiendo. Pues aquí también aprendió la derecha que no hay que meter los presos, que no hay que perseguirlos, torturarlos, desaparecerlos, sino solamente comparar, cooptar a determinadas personas para que hagan el trabajo a nombre de la libertad. Por lo tanto, tenemos a un supuesto periodista llamado Fernando Villavicencio hablando como periodista cuando sabemos perfectamente a qué responde. Si no, quienes nos están viendo saben perfectamente que pueden ir al programa del señor Vivanco y ver los cinco últimos minutos finales y saber que en cierto estado etílico confesó ciertas verdades de lo que él hacía con determinada agencia internacional o extranjera. Que está ahí grabado, que ahí está ahí dicho, que yo no me estoy inventando nada, solamente vayan y comprueben. Ha cooptado periodistas, ha cooptado a ciertas personas de la izquierda para justificar que en nombre de la libertad se tenga que hacer lo que está haciendo ahora. Y en esa lógica yo creo que el modelo neoliberal se queda corto y quizás los de teóricos podrán encontrarle otro nombre, otra categoría a eso, pero ya estamos viviendo otra etapa. Ya es otra etapa. Y en esa etapa lo que digo es que hay una dictadura política, hay una dictadura mediática que lo que decía Víctor Hugo nos pone a los pobres, a los reprimidos, a los olvidados a pensar como los ricos. Yo ayer en el programa que tenía le decía a un analista resulta que en este país parecería que tenemos unas empresas pobres que se acaban, que no existen y por lo tanto necesitan ser evadidas de impuestos, no necesitan pagar. Pero tenemos unos empresarios súper ricos, súper ricos y poderosos que no dejan de ir a pasear en el extranjero todos los años, que no dejan de cambiar de carro todos los años. Es decir, tenemos empresarios ricos en empresas pobres porque ellos pueden pagar impuestos pero sus empresas no pueden pagar. Le deben más de 2 mil millones de dólares al Estado ecuatoriano porque sus empresas son pobres. Y encima más hay 80 grupos y 8 grupos y no sé cuántos ya económicos que necesitan ser perdonados porque pobrecitos no pueden pagar impuestos en este país. ¿Quiénes han sustentado eso? Los medios de comunicación diciendo que los impuestos son malos. ¿Quién llevaba adelante la bandera de eso? El señor Guillermo Lazo. ¿Quién toma las decisiones? Ya ni siquiera es él, es otra persona. Entonces, en esa lógica termino. La dictadura mediática, la dictadura política que estamos viviendo evidentemente tiene que tener unas respuestas de orden mediático y tiene que tener unas respuestas de orden político. Pero no bajo la lógica de que seguimos en el poder, de que seguimos siendo los que podemos luchar, sino que tenemos que cambiar las estrategias y actos como estos a mí me complacen porque parecería que estábamos perdidos, estábamos derrotados y tener tanta gente reunida aquí nos da todavía el aliento de pensar de que aunque sea un artículo, aunque sea una conversación, un conversatorio, un encuentro, motiva y atrae a las personas decentes de este país. Muchas gracias. Queremos agradecer y dar la bienvenida a los compañeros de Chimborazo. Buenos días con todos y con todas. Quiero agradecer muchísimo a Víctor Hugo Jaramillo que fue el canalizador el que ideó la programación de este evento y agradecerles a ustedes por estar aquí en un sábado futbolero. mientras estaba tratando de organizar algunas ideas para compartirlas con ustedes y sujetándome al título de este evento que es los medios de comunicación frente a un año de gobierno de Moreno no se puede hablar de ese año sin hablar de los 10 años anteriores en términos de comunicación y durante esos 10 años el país vivió una especie de desnudamiento de lo que significaban y han significado los medios de comunicación privados en el país. De pronto comenzamos a ver que un presidente desbaratábamos las ideas fijas y de confianza que le teníamos a los medios de comunicación. Por ejemplo siempre hablábamos de medios de comunicación social. Ese concepto esa idea que teníamos de los medios de comunicación social fue cambiada cuando el presidente Correa en determinado momento dio aliento a la fundación a la generación de medios públicos. Por primera vez un nuevo debate ocupaba el escenario y se fundaron medios y los medios privados comenzaron a tener una fuertísima crítica frente a los medios públicos. Se asustaban no solamente por la pérdida de lo que significaba el negocio de la comunicación porque para la idea liberal de la comunicación la comunicación es un negocio los medios públicos significaban otra cosa y podrían significar también entre comillas el hecho de que cierta publicidad se fuera a los medios públicos. Hicieron una guerra se los digo porque en el inicio de esa nueva etapa estuve muy cercana a eso y teníamos que luchar todos los días con la ubicación de ciertas ideas en contra de la comunicación pública y entre otras cosas ¿por qué un gobierno como el de la revolución ciudadana empujó la construcción de esos medios públicos? Porque se dio cuenta que en el siglo XXI la comunicación las tecnologías y el poder mediático unidireccional que tenían los medios privados ejercían una influencia en la generación de opinión pública en la generación sobre todo de esos que no se es tan cercano y al mismo tiempo ajeno que es la generación del sentido común lo que la gente comienza a pensar todos los días sobre los hechos que suceden en todos los niveles político deportivo de farándula de noticias de todo tipo la gente va construyéndose una idea un sentido común de aquello y creo que este proceso descubrió el poder de la comunicación además el presidente el expresidente era un gran comunicador y utilizó todas las herramientas de la nueva comunicación para informar sobre la política para informar lo que hacía un gobierno entonces no se puede ver repito este año no se puede ver este año de la comunicación y de los medios de comunicación públicos y privados porque en esta ocasión se han unido y los medios de comunicación públicos han perdido su concepto su finalidad su objetivo sobre todo han perdido su filosofía de tal manera que cuando uno compara estos 10 años en los cuales se introdujeron nuevos debates se introdujeron nuevos conceptos nuevos objetivos comunicacionales y compararlo con este año es obvio que la ruptura es enorme y además no olvidemos que durante esos años por fin el Ecuador discutió una ley de comunicación y la ley de comunicación cambió también el panorama de lo que se entendía por el oficio del periodista por el rol de los medios de comunicación como empresas comunicacionales y también lo que se debía entender por unos nuevos medios de comunicación alternativos de tal manera que sin esos 10 años sin la ley y además no olviden ustedes que la ley está queriendo ser reformada durante estos días es decir le quieren quitar a la ley como es un cuerpo al que se le quiere quitar la carne y dejarla en huesos que siga la ley pero que no tenga ni la influencia ni el poder que podría tener para que los ciudadanos se defiendan de estas corporaciones mediáticas pero no tenemos conciencia de la importancia de esa ley creo que nos equivocamos mucho y los medios de comunicación privadas y sus vocales terceros tuvieron el suficiente olfato político un perverso olfato político para satanizar solamente en el ámbito de las sanciones esa ley y durante este año pareciera que esa ley no existe porque lo que ha sucedido en términos de la comunicación privada y la comunicación pública es que se dice cualquier cosa y al decir cualquier cosa no lo hacen porque quieran decir cosas sino que a través de eso que parece cualquier cosa se está construyendo una realidad que niega los hechos y al negar los hechos que en términos podríamos decir podríamos decir que los hechos son lo más cercano a la verdad y que es aquello con lo que trabaja el periodista el comunicador etcétera al cambiar negar transformar yo diría desvirtuar los hechos estamos atentando con el hecho de que la ciudadanía entienda lo que está sucediendo voy a poner un sencillo ejemplo esta semana es un sencillo y terrible ejemplo esta semana se aprobó la ley económica conocida como la trole 3 como sabía que iba a venir acá durante estos tres o cuatro días porque realmente escuchar los medios de comunicación es un acto de masoquismo intelectual y comunicacional que uno ya no quiere hacer pero con el ánimo pero con el ánimo de traer algunos ejemplos lo hice y quise saber cómo los medios iban a informar la aprobación de la ley y coincidencialmente ese día aparecen los cuerpos de los tres periodistas asesinados en la frontera norte y coincidencialmente aparece una noticia de que a unos ciudadanos ecuatorianos presos en algunas cárceles en alguna cárcel de Chile fueron torturados los medios de comunicación al siguiente día de la aprobación de la ley empezaron con estas noticias y con un dramatismo digno de mejor causa por supuesto que nos alegramos que las familias hayan encontrado y tengan cómo enterrar a sus muertos de estos tres periodistas eso no es sino la utilización mediática que se hace de ese hecho para ocultar otros hechos porque la noticia sobre la ley no es que no salió salió y sale encubierta de un discurso que es una ley para atraer inversiones que es una ley para enfrentar la deuda que es una ley para mejorar la maltrecha economía que nos habían dejado anteriormente y el otro hecho terrible de unos ecuatorianos que al parecer están encerrados en la cárcel porque cometieron un crimen y las personas los otros las otras personas privadas de la libertad les hicieron una tortura terrible así abren la televisión los medios de comunicación se han convertido en portavoces de una crónica roja política han hecho de la política crónica roja y algunos hechos se solamente se conciben desde lo delictivo es decir todo el discurso contra la corrupción no solo es un discurso que condena no solo es un discurso que tiene a los pillos casi todos de la década anterior como seres que encarnan el proyecto político de la revolución ciudadana sino que al mismo tiempo no solo que escenifican eso sino que al mismo tiempo han implantado en la sociedad un discurso moral un terrible discurso moral contra eso porque es lo más fácil o sea vivimos el tiempo del bien el mal del bueno y el malo vivimos el discurso de los corruptos y los honestos y lo más aterradores que quienes encarnan el discurso de los honestos son aquellos que hundieron este país durante los últimos 40 años ahora bien también estaba pensando mientras armaba esta charla en que a veces confundimos el hecho de la comunicación los medios con el ejercicio de la política a veces los políticos creen que la comunicación soluciona lo que ellos no hacen políticamente y claro como en algún momento en estos tiempos modernos creamos eso que se llama conceptualmente comunicación política también se piensa que construyendo un discurso de comunicación política sobre algunos hechos que existen y sobre otros que quisieran existir como práctica y ejercicio de la política se cree que teniendo medios de comunicación informando ciertas cosas se hace política yo estoy en contra de eso o sea tú no haces política si no te vas a la calle tú no haces política si no formas un partido tú no haces política si recorres y ves las necesidades de la gente tú no haces política solamente construyendo discurso mediático la política tiene que volver a la calle no estar ni en la computadora ni en los programas ni en la virtualidad si podemos hacer un tipo de política en los medios virtuales tecnológicos etcétera pero la verdadera política la que se hace de cara a cara con la gente como nosotros podemos tener un medio de comunicación y lo tenemos podemos ejercer cierto pequeño tipo de influencia pero la gente y eso me ocurrió en Guayaquil la gente la semana pasada que tuvimos una charla ya la gente cuando nos ve la gente cuando conoce el trabajo de comunicación y de divulgación de opinión política entiende la diferencia entre conocer a esa persona y lo que trabaja todas las semanas y lo mismo pasa en política un político que está en su casa un político que no sale un político que no trabaja con la gente un político que no informa se pierde en la virtualidad entonces no está bien sustituir la comunicación por el trabajo y el ejercicio de la política real es decir la política en los hechos no en la transformación comunicacional de aquello que supuestamente hace y a veces no hace y como ahorita estamos en un momento así de crisis de bajoneo social de incredulidad de sorpresa porque no tenemos los elementos para conocer qué hay atrás de este gobierno que no comunica nada porque esa es su estrategia comunicar poquísimo ustedes han visto que hay alguna cadena alguna presentación del presidente explicando realmente los alcances de la ley económica no existe no le interesa no le conviene de tal manera que les repito este modo de hacer política tiene dos espacios que quisiera resaltar el uno el nuestro el de la gente de abajo los ciudadanos la gente que votamos la gente que se asusta la gente que se bajonea y el otro es el ejercicio de la comunicación que hace el poder y este poder ha optado por no comunicar por tenernos con los ojos vendados o por comunicar aquello que simplemente nos asusta nos asquea o nos conmueve nos asquea la corrupción nos asusta la crisis económica y el supuesto endeudamiento externo y nos conmueven las noticias dramáticas de compatriotas que están por fuera que han sido matados torturados etcétera es decir pareciera que es una cosa súper bien calculada es decir una forma de comunicar despolitizando la conciencia social y eso es peligrosísimo en un momento como este en el país porque se están tomando medidas terribles para el futuro algunos economistas dicen que la nueva ley aprobada propende en poco tiempo máximo un año en desdolarizar al Ecuador y eso es una cosa que siempre culpaban al presidente Correa cuando el presidente Correa a veces analizaba los temas y decía si yo tuviera una moneda y la pudiera devaluar las cosas tendrían otro tipo de manejo económico y quizás de soberanía ahora ese discurso que ellos condenaban el viejo poder condenaba parece que lo han retomado porque les interesa tener una moneda para no jugar con el dólar que es una moneda fuerte y que se está apreciando fuera del país en este escenario de medios de comunicación públicos y privados que significan lo mismo ustedes se han dado cuenta que hay un discurso único aquel discurso que se decía que existía en la década de la revolución ciudadana y todos nosotros sabemos que nunca hubo un discurso único los medios de comunicación privado le decían de todo al presidente y a los funcionarios y para eso se hizo la ley de comunicación para evitar que la ciudadanía fuera víctima de aquello que esos medios y esos periodistas voceros del poder dijeran en esos medios entonces había una disputa cuando uno quería saber otra cosa tenía opciones tenía la radio pública tenía el diario el telégrafo tenía la televisión Ecuador TV es decir tú tenías la posibilidad por lo menos de comparar y a la hora de la hora escoger qué escuchabas para saber la verdad de unos hechos que estaban pasando en la política y en la sociedad pero en este momento y eso quiere decir que no había un discurso único que eso fue una construcción discursiva de los medios de comunicación privados y sus periodistas pero sobre todo yo no quisiera decir sus periodistas de los dueños de esos medios de comunicación que construían esa idea de que había un discurso único pero hoy extrañamente hoy vivimos un discurso único cuando ustedes una semana hice un experimento de ver casi todos los noticieros en la noche en la mañana mediodía tú no sabías si estabas en un canal creías que estabas en el otro porque antes tú tenías la posibilidad de hacer esa comparación y ese contraste ahora no lo tienes ¿cuándo hubo discurso único? hoy y ese discurso único les repito tiene el objetivo de esconder los hechos pero no fuera tan importante compañeros esconder los hechos lo más terrible es su desfiguración y ocultar lo que hay atrás de esos hechos ¿por qué suceden esos hechos? por ejemplo ¿por qué se aprobó la ley económica? todo el mundo dice Moreno debemos dejar de pensar en Moreno como un individuo que controla todo el gobierno porque él no controla el gobierno él simplemente es una máscara política para que los grupos más reaccionarios de este país se hayan asociado con él y hayan tomado el timón de este gobierno ¿y qué significa eso? compañeros significa entre otras cosas que los viejos poderes que perdieron influencia durante la década han recuperado su influencia han recuperado su capacidad de presión frente a un gobierno aparentemente débil que lo es pero al mismo tiempo es fuerte porque ellos lo sostienen porque Moreno desgraciadamente digo desgraciadamente porque recordemos de dónde sale Moreno y esa es una culpa que muchos de nosotros hemos de cargar hasta el final de nuestros días Moreno no tiene la fuerza ni política ni discursiva ni nada para sostenerse esa fuerza solamente la logra con la ayuda de todos estos sectores de tal manera que les repito cuando comencemos a entender que Moreno no es el problema que es simplemente un político utilizado y además que permite ser utilizado porque no un político no es utilizado solito sino que lo permite lo planifica lo tabula etcétera podemos tener la idea de qué hay atrás de este poder y cuando analicemos y yo les propongo que en algún momento en esta ciudad inviten a algunos economistas y hagan un foro económico sobre la ley económica porque es muy grave penetren en aquello que está atrás no solamente del gobierno y de quienes aprobaron la ley en la asamblea sino quienes la hicieron créanme que no fue el equipo solito del presidente Moreno atrás de esa ley hay una serie de actores que fueron armando la arquitectura terrible de esa ley y que va a afectar sobre todo a la gente a la gente popular a la clase media media y va a beneficiar a los viejos poderes de siempre es decir los empresarios ciertos empresarios han tenido una ley casi a la carta han sido ellos con asesoramiento internacional quienes han posibilitado eso pero de eso nadie sabe nada porque hay un encubrimiento mediático importantísimo importantísimo porque es necesario sostener en algún momento que todo lo que está haciendo esa ley es para precisamente entre comillas remendar lo terrible que quedó el país luego de la revolución ciudadana a pesar de que el país ha crecido a pesar de que el sobreendeudamiento es falso y a pesar de que ellos con esa ley permiten sobreendeudarse más ni siquiera el fondo internacional el fondo monetario internacional en este momento está muy convencido de la ley la tienen en estudio están haciendo comparaciones y esto no lo digo yo se lo he escuchado a analistas económicos que estos días han tenido la posibilidad de participar en algunos foros en Quito otra pregunta que quiero hacerme es si fue tan bueno lo que pasó en los 10 años de la discusión de poner en el debate qué eran los medios y qué eran los periodistas la pregunta que uno se hace si se discutieron tantas cosas si hubo una ley de comunicación si hubo varios medios de comunicación distintos con distinta finalidad de verdad mejoró el periodismo ecuatoriano de verdad las cuestiones digamos los contrapesos de la elaboración de las noticias de los reportajes de contar y complejizar los hechos sucedió cuando uno piensa en el hoy en el presente y uno mira lo que hacen los medios de comunicación públicos y privados dice el periodismo ha bajado de nivel terriblemente los periodistas como nunca son unas especies de voceros simplemente de aquello que no los cuestiona se han convertido en unos voceros del poder se han convertido en unas personas que tienen que como nunca se nota a quienes sirven durante los 10 años se crearon varios además hay una crisis del periodismo impreso mundial de tal manera que se crearon en el ecuador varios portales de opinión sobre todo algunos de información y algunos de información escandalosa para supuestamente demostrar todos los actos de corrupción que había en el gobierno pasado y ustedes revisen todavía subsisten esos medios de comunicación virtuales allí no hay periodismo allí no hay el profesional que elabora que investiga y que presenta al público noticias opinión reportajes entrevistas con ética eso no existe son escandalizadores y además tienen recursos porque los medios que en este momento de crisis mediática que tienen la gente que no comparte lo que está haciendo este gobierno y lo que están haciendo los grupos políticos que apoyan a este gobierno desgraciadamente algunos grupos que pertenecen a una supuesta izquierda estos medios alternativos que surgen hoy y que son más necesarios que nunca estos medios en cambio no tienen ningún tipo de financiamiento se los hace con pura convicción porque estamos ahogándonos en la desinformación estamos ahogándonos en el eclipsamiento de los hechos que suceden entonces ese periodismo que surgió al calor de los 10 años y el que existe hoy lo que demuestra lo que demuestra es que a pesar de que se ganó en derechos a pesar de que no se ganó en una cosa fundamental no se ganó en responsabilidad no se ganó en ética periodística no se ganó en eso y eso es una deuda que nosotros tenemos que hacernos cargo porque también fuimos parte de ese proceso de discusión de la comunicación y de la y de la de hacer realidad algunos medios que durante mucho tiempo durante esos 10 años funcionarios funcionaron como contrapeso de la otra información y ese contrapeso hoy está ausente y necesitamos recuperarlo de alguna manera por eso hay varias iniciativas por ejemplo los amigos que están transmitiendo en vivo este conversatorio los amigos de colectivos son unos amigos de Guayaquil que tienen la fortaleza y la valentía de hacer comunicación alternativa hay otras hay otros medios virtuales que no son visuales son algunas revistas virtuales como Crisis algunos sectores que hacen comunicación de distinto tipo pero que intentan por lo menos abrir una pequeña rendija donde la gente tenga algo distinto o sea como nunca la información y la opinión alternativa es necesaria pero no vamos a tener necesariamente el poder que tienen los medios en este momento que han acaparado la sensibilidad y el moralismo de la gente señores cuando los medios de comunicación construyen un discurso para apoderarse de la sensibilidad de la gente para apoderarse de su sentido de lo moral es lo más terrible que le puede pasar a una sociedad funcionan casi como la estructura de una iglesia evangelizan controlan disciplinan planifican las reacciones masivas de las personas eso es peligrosísimo y eso es lo que está pasando en el Ecuador y eso no pasó durante los 10 años anteriores me llamó la atención como terminó el video que decía Tunguragua la verdad necesita de nosotros parece una frase sencilla pero es una una frase profunda yo siempre relaciono la palabra realidad con la palabra hechos la realidad dicen y la palabra verdad dice cada uno tiene su verdad y comienzan a hacer unos juegos retóricos bastante manipuladores pero no nos remitamos a aquello que filosóficamente puede ser muy discutible como la verdad remitámonos a lo que pasa a nuestras realidades pero somos en el Ecuador somos maravillosos para escaparnos de la realidad si una cosa nos enseñó Correa en su ejercicio político es que el tipo enfrentaba la realidad la que sea y la realidad de este país es compleja a pesar de que este país es pequeño su realidad es compleja y es compleja porque los intereses aunque pequeños se defienden y si algo ha sabido enseñarle a este país la derecha y sus aliados los medios de comunicación es que ellos nunca dejan de trabajar si en este momento los medios de comunicación privados y públicos han recuperado el dominio de la generación de opinión pública es porque nunca dejaron de trabajar nunca dejaron de hacer política a través de sus espacios nunca nunca ningún día dejaron de hacer política tenían estaban siempre alineando las personas siempre contrastando todo y eso que vemos en el último año ese discurso moralista ese discurso estaba siendo además no es un discurso a la ecuatoriana es un discurso que tiene una matriz regional y en todos los países donde hay gobiernos progresistas la construcción de ese discurso contra la corrupción que es un discurso moralista no de hechos sino de supuestos hechos de corrupción hace que la gente masivamente les crea porque le hacen creer que nos robaron el dinero público es decir el dinero nuestro y no hay peor cosa que nos roben no hay peor afrenta que nos roben no hay peor cosa que eso que hacen sentir que es nuestro y que no siempre es nuestro porque ustedes saben como ha sido controlado el estado ecuatoriano durante los últimos 150 años y además estaba en duda ese concepto fundamental que trabajó el correísmo durante toda la década que es el concepto y la práctica de lo público como nunca lo público tuvo un espacio importantísimo en las discusiones políticas eso compañeros es también muy importante y para terminar quisiera decir algo siempre creo que creo que Víctor Hugo lo dijo de alguna manera los medios de comunicación a veces ejercen como extensiones del poder económico ustedes saben que en la ley en la ley en la constitución ya no se permite que los que son banqueros o que tienen otro tipo de industrias o empresas tengan negocios en la comunicación tengan medios de comunicación pero eso atrás de eso hay una cosa interesantísima que es que los medios de comunicación en la actualidad y en el mundo ya no son empresas necesariamente que pertenecen a emporios o transnacionales de otro tipo de negocios sino que se han convertido a sí mismas en un modelo de negocio en unas empresas autónomas que no siempre son las extensiones del poder económico aunque sí sean sus voceros y se han convertido en espacios de poder que disputan cómo direccionan la comunicación la información la construcción de ideología la construcción de matrices culturales etcétera autónomamente pero eso no significa que están contra el poder establecido sino que negocian con el poder establecido la propia existencia de los grupos de poder y su propia existencia como medios de comunicación que son autopoderosos pero que saben que los grupos de presión en algún momento los tienen que buscar entonces ya no son unas tenazas un brazo del gran cuerpo económico sino que se han convertido en una especie de seres autónomos que negocian su presencia y su poder de presión con estos grupos por eso es que los medios de comunicación compañeros durante la última década se convirtieron en actores políticos como la crisis de los partidos y de la vieja partidocracia y de los viejos políticos era evidente los medios de comunicación y varios de esos periodistas se convirtieron en los voceros del poder y por eso es que el periodismo perdió un espacio ético dentro de la sociedad entonces ese desprendimiento financiero económico etcétera de los poderes concretos y tradicionales en cada país se vio totalmente apartado de esa especie de extensión de los viejos poderes ahora ustedes me dirán que estoy muy apocalíptica no sé qué pero esa es la realidad si nosotros no aprendemos a entender que esa es la realidad no vamos a hacer ni comunicación ni política ni trabajo con la gente no vamos a hacer nada de eso tenemos que saber que cada campo es un campo que se complementan con el otro pero la política no puede ser puesta en el escenario por los medios si no existe por la comunicación si no existe no son sinónimos son los ámbitos de la comunicación y los ámbitos de la política son complementarios no podemos inventar lo que no sucede si somos o sea se puede inventar lo que no sucede y eso es lo que están haciendo los medios pero nosotros no podemos darnos ese lujo nosotros no podemos hablar de lo que no existe tenemos que hablar de lo que existe y lo que existe en este momento en este país es un control férreo de todos los poderes la dictadura del señor Moreno y la dictadura del señor Trujillo acompañada por toda la plataforma mediática del país es una cosa que debería ser denunciada internacionalmente porque todo lo que está sucediendo nos afecta señores no es que afecta solamente a ciertos grupos nos afecta a todos que nos oculten los hechos que nos laven el cerebro que nos moralicen al extremo de que los amigos que saben que has trabajado en el gobierno anterior te miren con sospecha compañeros es un trabajo mediático perverso no es posible que la gente nos odie por eso entonces este es un llamado simplemente a discutir a no negar la realidad a enfrentarla ya no tengamos miedo de enfrentar la realidad ya no tengamos miedo de seguir haciendo una pequeña lucha en el espacio que estemos pero siempre pensando políticamente siempre pensando políticamente porque este regreso de este este neoliberalismo extraño lo que quiere es que dejemos de pensar en términos políticos los grandes analistas le llaman despolitización de la sociedad y es cierto es una sociedad despolitizada y si nosotros le tenemos miedo a la política si nosotros le tenemos miedo a la realidad y a la gente en ese momento desaparecemos no solamente en términos comunicacionales sino en términos políticos muchas gracias 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 carol gracias orlando queremos invitar a los distinguidos asistentes a participar a intercambiar a conversar y una pequeña un pequeño recuerdo cuando lenin moreno asumió el poder cuando fue investido como presidente de este país en su discurso dijo algo como esto mi partido es el ecuador es exactamente lo que describe carol la despolitización porque en la práctica lo que quieren es aparecer de pragmáticos escondiendo su oportunismo invitamos a los compañeros a hacer sus reflexiones eduardo luego usted usted vamos por partes gracias buenos días camaradas de la mesa los periodistas felicitaciones víctor hugo felicitaciones también estos son las reuniones que necesiten en estos momentos del país y en cualquier momento para poder madurar nuestra ideología política revolucionaria y poder ir hacia una patria mejor buenos días camaradas compañeros yo quiero hacer digamos hincapié o sea totalmente sobre que los medios de comunicación son de verdad hacedores de la opinión pública nacional y mundial y los medios de comunicación no solamente no solamente diseñan ellos la manipulación la mentira la media verdad eso viene diseñado de los tanques pensantes que tiene el pentágono un verdadero ejército para ver qué es cómo se manipula determinada sociedad de acuerdos idiosincrasia entonces yo les voy a contar dos anécdotas que parecen de verdad increíbles Jorge que son de verdad increíbles uno no puede concebir eso resulta que Chávez en su en su afán de ir hacia adelante y tratar de economizar la electricidad importó de Cuba y de Vietnam unos focos ahorradores importó millones y se le daba gratis a todo el mundo y a usted se le quemaba un foco dos focos tres focos iba a un centro donde distribuían cada barrio tenía su centro de distribución y le daban el foco usted dejaba lo quemado y le daban lo nuevo bueno que sucede que el pueblo recibió los focos pero los que rechazaron fueron los más alienados donde los medios de comunicación había hecho más efecto más daño en su cerebro le empezaron a decir que en cada foco nosotros decimos bombillo casi me sale bombillo en cada foco hay una camarita por donde vigila Fidel Castro imagínense tamaño alienación brutalidad o sea que pensamiento crítico tiene esa persona ninguno uno puede hacer lo que le dé la gana con una clase pensante así comprende uno puede hacer lo que le dé la gana el otro es que circuló igualito que aquí que Chávez te va a quitar los hijos para mandarlo para Cuba que Chávez si tienes dos casas te quitan la una para que no tiene que Chávez si tienes tres una un apartamento o una casa con tres o cuatro habitaciones te van a quitar y te van a dejar solamente para que tú ocupes determinada habitación bueno eso se lo creyeron eso se lo creyeron y yo hice un ejemplo digamos de vivencia mía donde yo vivo en mi edificio es un conjunto residencial donde la gran mayoría son de la oposición nosotros le decimos peyorativamente escuálidos entonces pero claro no llevamos bien a mí me respetaban sabían que soy chavista y me respetaban nunca les di chance para que me agredan si me agredían me agredían es a escondidas de espaldas mías pero de frente nunca me agredieron entonces ¿qué sucede? que un día se dañó el ascensor y estamos todos esperando a la planta baja ¿no? y se me ocurre digo voy a ver hasta qué punto estos carajos son tan tontos de creer todo lo que se les dice y les digo a ellos está un conjunto ahí de de vecinos todos de la oposición y le digo mire está comprobado que Chávez está robando el dinero increíblemente dice de verdad digo claro hay un terreno inmenso que él compró y ahí está metiendo carros bicicletas apartamentos casas todo lo lleva para ese terreno todo, todo, todo y los tipos dicen de verdad ¿en serio? ¿y cómo se llevan las casas? digo no sé cómo hace pero está full de casas en ese terreno los tipos se creían hasta qué punto tiene poder los medios de comunicación entonces ¿qué necesitamos nosotros para combatir eso? tres cosas tres cosas conciencia organización y unidad en la lucha son tres cosas imprescindibles para salir adelante hoy hoy tenemos una guerra feroz que quién va a salir van a perder todos inclusive los que están contra Correa contra un proceso revolucionario van a perder también porque no sé si ustedes se han dado cuenta a medida que avanza el capitalismo avanza la delincuencia claro porque es un sistema político económico muy injusto muy humano entonces tienen que defenderse la gente la gente no nace delincuente la gente se hace delincuente por necesidad como sucede en Colombia el colombiano es una bellísima persona pero hay una subcultura nacida de la necesidad de la precariedad y de la subcultura de la violencia de ahí salen sicarios de ahí salen mafiosos de ahí salen todo y eso viene para todo el mundo donde esté imperando el capitalismo entonces vuelvo y repito para terminar esto ya que veo que habría lógicamente más participaciones que no descuidemos cualquier reunión que se haga para apoyar el proceso revolucionario que no es otra cosa que apoyar la patria porque patria es donde todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a educación a vivienda alimentación a recreación todo eso es patria y todo eso es socialismo socialismo no es sino eso que todo el mundo tengamos derecho a todas las cosas no que unos tengan un montón de cosas y la mayoría no tiene nada entonces se trata de eso muchachos les felicito por estar aquí y sigamos en estas libres ok muchas gracias buenos días a la señora Carol Murillo Orlando Pérez compañero Víctor Hugo y el compañero que es médico de Cuba a todas y todos el compañero Orlando hablaba de que se confabulan para decir mentiras es verdad ahí está la cámara oculta ahí está el puente de mataje que no sirve para nada están las 600 obras que tienen sobreprecios pero que hacer nosotros desde la ciudadanía desde las bases para tratar de desmontar eso se me vino una idea y ojalá que sea aquí hay personas que son abogados que tal si nosotros también desde las bases nos armamos y empezamos a denunciar y a judicializar a aquellos que dicen mentiras ¿qué tal? ¿qué tal? esa va a ser un arma poderosa si ellos utilizan la justicia para mentir y para difamar al otro también nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que hacer lo mismo y es hora de que nosotros salgamos ahí dice la virtud es la gratitud es una virtud de las almas nobles nosotros somos gratos con Correa hemos sido gratos con él pero está bien los plantones están bien las manifestaciones en Twitter en Facebook en Instagram pero ya es hora también de nosotros darle un apoyo a Correa diciendo a ver Fernando Valda tú lo acusas de esto compruébalo aquí hay un medio de comunicación y creo que no está aquí el dueño es el señor Barona todo el mundo conoce Radio Ambato todos los domingos en su programa denosta y difama ensucia la imagen de Correa y nosotros ¿qué hacemos? absolutamente nada ¿por qué? por el simple hecho de que él es un periodista ¿tiene acaso título de periodista ese señor? entonces se escudan bajo la ley se escudan bajo la impunidad y por eso se quieren bajar la ley de comunicación dictadura mediática ya digo no hay mesa servida 600 obras con problemas cámara oculta que me están vigilando y todas las barbaridades que dice Lenín personas pobres hablando como ricos es verdad en mi colegio en el colegio donde yo estudio en la noche tengo aquí los formularios firmen por favor para Correa personas pobres uy no Correa se fue robando la plata señora ¿dónde estudia su hijo? su hijo recibió libros del estado ¿verdad? ahí está la plata ¿usted con qué se alumbra? ¿por dónde camina? cuando va a un subcentro de salud ay es que me dan solo paracetamol después antes de Correa ¿qué le daban? ¿qué le daban? nada no le daban nada aquí me da me da bueno hay muchas personas adultas muchas ¿dónde estamos los jóvenes? yo me acuerdo que aquí cuando una persona que ya no está Luis Criollo quiso hacer el movimiento Juventud País ¿dónde están esos jóvenes que querían esos principios? no estamos sabemos pocos de Santa Rosa ¿cuántos sabemos de Santa Rosa? yo no soy de allá yo soy de Manaví pero vivo en Santa Rosa no hay nadie no hay nadie ¿dónde está el presidente? que dicho sea de paso es mi padrino el presidente del gobierno parroquial ¿dónde están los dos vocales que ganaron también? no están aquí ¿qué hemos hecho? hemos solamente abierto las puertas cuando teníamos Alianza País de solamente los los oportunistas aquí hay un solo concejal de Ambato que ganó por Alianza País que ganó por la imagen de Correa y está aquí presente ¿y dónde están los demás? brillan por su ausencia ¿por qué están en la concejalía? porque ganaron por la imagen de Correa ¿por qué están en la asamblea? porque ganaron con la imagen de Correa ahora violan la constitución claro pues hicieron una consulta inconstitucional se saltaron procedimientos yo no soy abogado pero violan la constitución al aprobar esta ley económica esta ley económica en materia en de urgencia en materia económica al 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 aprobar los tratados porque lo tengo anotado los tratados de protección recíproca de inversiones o sea volvemos al pasado cuando Oxy nos ganó un juicio por más de mil millones de dólares con un tratado que había entrado mucho antes con un con un tratado o sea hacen la ley la hacen ellos para ellos también volvemos entonces a los fondos de estabilización porque la aprobaron han aprobado que los excedentes petroleros van a ir a un fondo de estabilización económica entonces para qué para volvernos a endeudar al FMI al Banco Mundial claro quién quiénes elaboraron esa esa ley ahí estaba el señor Henry del Partido Social Cristiano llevada esa ley como dijo la señora Carol Murillo a favorecerlos a ellos cuatro mil quinientos millones de dólares que ya no serán cobrados eso eso se llama corrupción dos mil ochocientos millones también a más de setecientos empresarios ladrones que han hecho de entregar facturas falsas y eso no es si no la gente no dice nada ahora con vergüenza se puede decir que el eslogan de Moreno es una mentira por día había un eslogan de Correa que enorgullecía todo el mundo una obra por día ahora es una mentira por día la dictadura de Moreno y de Trujillo la compañera Carol Murillo dice que debe ser denunciada sí debe ser denunciada no solamente aquí si no fuera porque cómo es posible que un ente que va a hacer una evaluación a otra entidad pública antes de hacerla ya adelante criterios no es posible que se viole la constitución al adelantar criterios sobre otras cosas la constitución es clara en uno de sus artículos dice que ningún ente evaluador puede ser imparcial tiene que ser imparcial para que esa evaluación sea verídica pero lastimosamente aquí se han captado y cooptado todos los poderes del Estado por una sola cosa el odio a Correa y denostarlo cada día pero ya digo desde aquí desde nosotros mismos ojalá y esa es mi promesa que la hago a todos ustedes ojalá dentro de siete años el señor Julio César Trujillo y todos aquellos que firmaron la aprobación para la consulta popular no hayan muerto ojalá ¿saben por qué? porque estoy estoy haciendo un esfuerzo yo trabajo tengo mi mujer tengo mi hijo trabajo y estudio en la noche para ser abogado y a estas personas a estas personas hay que denunciarlas y hacerles pagar el principio de repetición porque no es posible que se viole la constitución que se salten normas jurídicas que se dañe la seguridad jurídica de un país ¿para qué? para llevar el odio para reconciliar el odio de las personas contra alguien que en realidad trabajó debemos ser gratos con alguien que diez años dejó a un niño de cinco años ¿para qué? para llevarle progreso al país para llevarle igualdad para llevarle orgullo antes que era nuestro país después del feriado bancario era un país desolado era un país donde no importaba a ver eres de Ecuador vergüenza daba después de Correa da orgullo decir soy ecuatoriano yo sí yo soy Montuvio sí Manavita sí y por eso digo viva Correa y viva el faro bueno yo quería hacer dos preguntas breves relacionadas con las dos intervenciones anteriores y con lo que decía también Carol Carol tú decías que y el compañero también que esta dictadura de Moreno y de Trujillo hay que denunciarla internacionalmente ¿ante quién deberíamos denunciarla? ¿ante quiénes? yo quisiera saber eso y para Orlando también tenía una pregunta breve en comunicación en comunicación neurolingüística hay un precepto que dice que nadie se resiste a su propia estrategia ¿creerías tú o cuál sería tu opinión? ¿la izquierda debería recoger o emular estrategias para cooptar o para influir en la ciudadanía que vengan de la derecha? ¿deberíamos tomar algunas de estas estrategias o no? por favor la dictadura de Moreno y Trujillo ha creado ciertas verdades a medias yo digo en términos políticos sobre todo la denuncia internacional entre el Comité de Derechos Humanos ante organismos como la ONU la OEA etcétera no digo porque vaya a tener unas consecuencias legales inmediatas porque además yo le auguro por poco tiempo a este gobierno creo que no llegará al fin de año porque las necesidades de los sectores poderosos pero el mundo debe saber que la violación de la constitución la creación a través de una consulta popular de un consejo de participación transitorio fue inconstitucional pero sobre todo es más inconstitucional lo que están haciendo a dedo están nombrando funcionarios de los organismos de control porque les interesa tener los sectores que apoyan a Moreno y los sectores que de alguna manera controlan el comportamiento de Trujillo las decisiones de Trujillo necesitan esos espacios de poder entonces ¿cómo es posible que la ruptura de una institucionalidad que le costó tanto a este país la ruptura de la institucionalidad no sea denunciada ante organismos internacionales? No, les repito tenemos que hacer ruido político y mediático no podemos quedarnos callados no significa que porque lo denunciamos ante un organismo internacional mañana ese organismo interviene y entre comillas nos devuelve la democracia o nos devuelve nuestro proyecto político pero tenemos que hacer todo lo posible porque el mundo se entere que aquí todos los días se viola la constitución que toda esa parafernalia discursiva sobre la democracia de la que tanto se vanaglorian estas personas que están recuperando la democracia recuperando la armonía social recuperando está revestida de violaciones constantes a la constitución y que el Consejo de Participación Ciudadana que es un organismo aprobado constitucionalmente fue sustituido por otro que actúa sin respetar los procedimientos y los protocolos que tenía el anterior que era legítimamente instalado no significa que no haya tenido errores los tuvo pero eso no significa que puedes tú sustituirlo por un grupo de personas que no tienen ninguna legitimidad y además porque se está interpretando y se está haciendo cosas que ni siquiera los anexos de la pregunta 2 autorizan ni siquiera eso cuando yo digo denuncias hay que hacerlo en términos mediáticos a los organismos de derechos humanos a los organismos internacionales y ojalá hubiese voces que conozcan de lo jurídico a mí me llama la atención por ejemplo que no haya abogados constitucionalistas en este país que se agrupen en alguna organización que hagan honor a su profesión para ver cómo lo constitucional todos los días es roto si querían cambiar este país señores tenían que llamar asamblea constituyente para hacer otra constitución pero son tan vagos son tan rápidos y eficaces lo necesitaban hacer pronto y porque saben además que la gente todavía tiene en su cabeza y en su corazón y en sus convicciones el proyecto anterior yo creo que en el Ecuador aparte de de hacer buen periodismo de tener ciudadanos responsables gente honesta que hable la verdad evidentemente hace falta algunas estrategias que efectivamente no pueden someterse solamente a las tradicionales comunes y corrientes me parece que debemos ser más creativos ni siquiera para defender a una persona un gobierno un proceso sino para defender incluso la supervivencia de la gente que va a ser afectada por lo que va a pasar en el país me parece que nosotros tenemos que tener claro que lo que está pasando ya que en algunos hospitales ya no hay medicinas que en algunas partes ya no hay atención suficiente etcétera etcétera no nos debe a nosotros alejar ni perder la capacidad de indignación de indignación que hay sobre eso yo puedo decir con absoluta certeza este momento que incluso en donde está depositada la indignación de este país es en ese 37% que votó no en las últimas elecciones del referéndum pasado no es pelo de cochino 37% es decir si alguien está representando la indignación de este país o por lo menos la dignidad y la vergüenza de este país es en ese 37% y no es la mayoría no es que ha pasado del 50% pero efectivamente hay un porcentaje suficientemente fuerte para ir consolidando la defensa de lo que se ganó lo que faltó por hacer y lo que toca por hacer todavía y frente a eso entonces tu pregunta me parece que yo creo que nosotros aprendimos muchas cosas en estos 10 años pero que no solamente fueron de estos 10 años me parece que nosotros tuvimos desde hace mucho tiempo atrás unas disputas y unas peleas muy duras con respecto a lo que se tenía que hacer en los medios de comunicación y cuando tuvimos la oportunidad de hacer en los medios públicos cosas que no se hacían en otras épocas aprendimos que eso efectivamente calaba en la gente volver un periodismo más responsable ético creativo bonito estéticamente agradable alegre etcétera etcétera aprendimos que por ejemplo la comunicación de los sábados era muy importante para la gente era muy importante que la gente esté informada ahora parecería que no es importante estar informado y que es más importante estar informado de los resultados del partido de fútbol que de lo que pasa en nuestra realidad yo creo que eso hay que recuperar hay que recuperar la iniciativa en algunos elementos algunos casos de esa naturaleza pero también creería yo que hay cosas que me sorprenden de la gente yo soy muy crítico de eso el día de ayer en la noche circuló la información de que 23 fiscales fueron nombrados a dedos por el consejo de la judicatura dicen las informaciones que dos de los 23 el uno es hermano del presidente de la república y el otro es el primo si eso es cierto si solamente eso fuese cierto ya daría lugar a una investigación profunda en indignación generalizada que espero que esto ocurra en el país porque nombrar a dedo a 23 fiscales y entre ellos a dos parientes muy cercanos del presidente de la república sea quien sea es un acto grave es un acto grave porque de esa manera también estamos contribuyendo a lo otro que se ha cuestionado siempre el acto de corrupción etcétera y si los señores de la SECOM y del consejo de coordinación de la comunicación después se dedican a desgravar estas intervenciones porque sé que lo hacen y me estarán viendo después desgravan todo eso y le pasan a las autoridades todo lo que nosotros decimos les enfatizo si eso que están denunciando este momento las personas con criterio y con responsabilidad es un asunto grave pues tienen que hacerlo también conocer a la gente no puede ser posible que nosotros nos quedemos callados y quietos de que nombran a dedo lo cual era una práctica anterior en este país de que se denombraba a dedo a los fiscales y entre ellos de los 23 hay dos parientes cercanos del presidente de la república eso no es aceptable por más que sea Lenín Moreno por más que sea Rafael Correa o por más que sea lo que sea y además fíjese en lo que me acaba de llegar hace un momento el día de ayer el día de ayer en el juzgado un juzgado de la república le acaba de liberar de culpa a la mamá de Cintia Viteri en un juicio contra el consejo de la judicatura que se planteó en el año 2012 el día de ayer que casualidad que después de que nombran al consejo de la judicatura donde está dirigiendo el señor Marcelo Merlo social cristiano nombran al consejo de la judicatura y liberan de toda responsabilidad a la abogada María Leonor Jiménez que es la madre de Cintia Viteri efectivamente para eso querían la justicia para resolver ese tipo de problemas y en esa lógica a mí me parece que no podemos quedarnos quietos ya no se trata de un problema de comunicación no nos trasladen a la comunicación la responsabilidad que le corresponde a la sociedad a los actores políticos a los movimientos políticos porque no somos los periodistas ni los medios de comunicación los que vamos a resolver digo los más decentes y responsables los que vamos a resolver los problemas de esta naturaleza ¿qué hago yo denunciando esto? se queda en el aire flotando salen ustedes de aquí y no ha pasado absolutamente nada he cumplido mi tarea como periodista he publicado he dicho que hay un acto de esta naturaleza y después aquí le toca hacer lo que le toca hacer me parece que ese tipo de cosas tenemos que tener claro si nosotros podemos hacer comunicación periodismo denunciando frente a un aparato mediático conservador de derecha financiado desde el extranjero con un patrón de conducta super claro no es suficiente lo que nosotros hagamos no es para nada suficiente se nombra 23 jueces se le libera de culpa a la madre de la candidata social cristiana Cintia Viteri porque ahora tiene un consejo de participación ahí y no pasa nada además tomen en cuenta esto el caso Valda el caso Gabela y el caso Galo Lara están en la escena pública y son de atención política permanente yo les pregunto el nuevo miembro del consejo de la judicatura uno de los nuevos miembros nombrados a dedo por el señor Trujillo o como dice claro la dictadura de Trujillo nombraron a Juan Pablo Albán ¿saben quién era Juan Pablo Albán? el defensor el defensor de los delitos de las víctimas de los delitos de lesa humanidad en la época de León Férez Cordero él está al frente de eso y los juicios contra militares y policías por actos por delitos por crímenes de lesa humanidad está parado va a mover y el señor Juan Pablo Albán si nos ve va a mover el juicio que él promulgó y defendió a tres víctimas de delitos de lesa humanidad del gobierno de León Férez Cordero que eso fue hace treinta años y hasta ahora no se resuelve o el señor Juan Pablo Albán y el señor Marcelo Merlo y todos los demás van a resolver el problema del señor Balda del señor Galo Lara o del general Gabela I por lo tanto en la conciencia nacional no en la de los periodistas en particular en la conciencia nacional hay unas víctimas y hay unos victimarios de delitos de lesa humanidad que no han sido juzgados y que cuando se como se convocó la audiencia fue toda la cúpula militar a ese acto con un modo de amedrentamiento que dijo el señor Juan Pablo Albán que ahora está en el consejo de la judicatura que ese era un acto de amedrentamiento para influir en la justicia ahora que es miembro del consejo de la judicatura quiero que él le pida al país entero que se juzgue esos actos no importa como termine porque al final van a terminar salvados quienes violaron los derechos pero por lo menos que se haga justicia ahí treinta años de injusticia y cuando se quiso juzgar ya saben lo que pasó por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es decir estas cosas decir la verdad el caso Gabela que lo resuelvan que encuentren a los culpables de la muerte los culpables de la muerte estaban presos sancionados pero del señor Galo Lara se hizo justicia las víctimas estuvieron ahí el señor está preso y del señor Valda que también lo juzguen a él por los delitos cometidos que las organizaciones feministas y derechos humanos digan que el señor no pagaba las pensiones que el señor hacía estafas etcétera también que lo digan eso pero también para conciencia nacional que los social cristianos ahora en el consejo de la judicatura no usen para salvar a la mamá de la candidata a la presidencia del partido social cristiano y si se juzgue a los que violaron los derechos humanos en la época de Félix Cordero que hay más de 360 víctimas en el informe de la comisión de la verdad de eso nos hemos olvidado ya eso ya pasa por alto vamos a tapar con tierrita y sigamos adelante violaciones a los derechos humanos que fueron anunciadas mundialmente no pues entonces por lo tanto yo digo la comunicación no solamente sirve para poner la noticia yo creo que es la pauta para que actúen después la gente aquí hay unos hechos aquí hay unos hechos claros han pasado cosas ya han ocurrido cosas en este país se han beneficiado a ciertas personas se están nombrando a ciertas personas hay una defensora del pueblo nombrada por el señor Trujillo que era valorada como una de las grandes defensoras de los derechos humanos la señora ahora defensora del pueblo va a actuar sobre los casos de delitos de lesa humanidad que estaban a cargo de la defensoría del pueblo va a hacer algo con las víctimas de esos procesos va a reivindicar y va a saldar las deudas que tienen con las víctimas de violación de derechos humanos en la época de León Félix Cordero o va a dejar pasar por ejemplo en el informe de la comisión de la verdad ustedes se acuerdan del caso de los 11 del Putumayo quien es el que está señalado en el informe de la comisión de la verdad se acuerdan quien está mencionado pregunten quien es el actual ministro de defensa y quien es el que está mencionado en ese informe de la comisión de la verdad como perpetrador de violación de derechos humanos en el caso de los 11 del Putumayo revisen el informe de la comisión de la verdad no lo digo yo ahí está quien ahora ejerce el cargo de ministro de defensa nosotros ya he contado ya he contado de nuevo la noticia que debió haber estado todos los meses que hacemos con la noticia ahora que hacemos que siga el ministro ahí que siga la señora cintia viteres salvando a sus parientes que sigan los delitos de deshumanidad tapados entonces efectivamente nosotros podemos hacer un trabajo inmenso tenso con riesgos con todo lo que ya nos ha pasado porque nos ha pasado a nosotros en carne propia que nos han metido juicios y todo lo demás y entonces también es una es una invocación a que la acción social la acción política sea la que actúe para poder tener noticia también de lo que está pasando en la realidad si ustedes no lo hacen como actores sociales como actores políticos como ciudadanos como decía el compañero que habló el joven que habló por acá de lo que en realidad pasa en este país nosotros no tendremos noticias para contar y seguiremos repitiendo las noticias que no que no se hacen públicas en los otros medios a nosotros si nos hace falta tener noticias de reivindicación de defensa de los derechos humanos de reivindicación de defensa de las mujeres de reivindicación de defensa de los pobres reivindicación y defensa de los trabajadores eso nos hace falta ya publicamos se aprobó la ley y ahora que hacemos y ahora que hacemos que mañana se van a van a perdonar dos mil 500 dos mil 400 millones de dólares como dice compañero y ahora que hacemos no vamos a seguir haciendo nada nosotros no podemos seguir ahora que estamos arremetidos que estamos a la defensiva así entonces seamos más creativos hagamos cosas más creativas creemos otras formas de lucha de protesta de denuncia para que se haga eco la ciudadanía de esto peleemos en cada una de las casas con nuestros hermanos parientes que a veces están convencidos de que es lo contrario de lo que están viviendo y ya pues pero hagamos eso y yo cerraría incluso pensando que además en esta lógica en esta naturaleza en la que estamos viviendo también nos corresponde tener memoria de lo que ha pasado y repetirnos constantemente que lo que hicimos lo hicimos con decencia muchos fuimos haciendo las cosas decentemente y no somos ladrones ni corruptos ni nada por el estilo y pelear contra la gente que nos acusa de tales no callarnos seguir hablando no podemos aceptar que nos vengan ahora los que trabajaron en el gobierno a decir que vivieron una dictadura y que ellos fueron víctimas de esa dictadura de que vivimos en un estado de propaganda y fueron parte del estado de propaganda y ahora estarán a decir eso de que ellos trabajaron en esos medios y dijeron que ahí se los obligaba a mentir eso es falso respeto a quienes que por necesidad tienen que seguir trabajando ahí y tener que callarse y tengo muchas personas conocidas en medios de comunicación y ministerios que tienen que aguantarse callarse y me dicen no puedo hacer otra cosa que si no trabajar y quedarme callado aquí respeto por supuesto porque hay una necesidad de trabajo pero no nos mintamos no nos mintamos nomás yo creo que le corresponde a la acción política y por eso decía si hay una dictadura mediática y si hay una dictadura política ¿cómo se combaten las dictaduras políticas y cómo se combaten las dictaduras mediáticas? que ya no torturen que ya no hagan esas cosas no quiere decir que no estemos afectados por eso gracias un pequeño comentario yo creo que lo que ha planteado Orlando Carol sobre la necesidad de cada uno de nosotros asumir nuestro rol y nuestro papel es importantísimo esto me recuerda esto me recuerda a un escritor checo Julius Fusik que escribió al pie de la horca él estuvo preso en la segunda guerra mundial y es una descripción acabada de cómo él consideraba que sobre sus hombros estaba la responsabilidad de liberar al mundo del fascismo así tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de librarnos de la dictadura de Julio César y de Moreno muchas gracias voy a ser muy puntual porque como profesor sé en qué momento la gente se empieza a cansar y hay manifestaciones muy interesantes bueno desde hace un año yo vengo hablando de estrategias fui invitado al foro ciudadano de lo cual me siento muy muy honrado pero si le calificáramos en estrategias cero la izquierda tiene cero en estrategias aquí hay un colega médico los Estados Unidos se gastaron 400 millones en descubrir un fármaco que se llama Imipenem que es para combatir las bacterias más mortales y agresivas pensamos todos de que se acabó con ese fármaco nadie va a morir por infecciones que pasa que las bacterias empezaron a hacer resistencia y volvieron a matar gente si yo tuviera esa capacidad de preguntarles a las bacterias qué es lo que hicieron me van a decir son estrategias son estrategias para cubrir nuestras membranas para utilizar la glucosa del músculo ya no la glucosa de la sangre y ahora los 400 millones que se gastaron están en el suelo ahora pueden gastarse a la derecha los millones que quieran pero lo que no tenemos es estrategias a tal punto llegan las estrategias y les pongo cero a todos los izquierdistas inclusive mi culpa es no haber podido conocer a estos dos intelectuales y personajes extraordinarios yo no les había conocido y ahora soy más izquierdista y moriré izquierdista o sea la valía de ustedes es impresionante son oro en polvo pero que nadie sabe y las estrategias tienen que ser tan bien diseñadas compañeros que no estoy con Orlando de acuerdo cuando él decía en la familia comuniquemos en la familia tratemos de explicar lo que sucede cuando no tenemos nosotros mismos argumentos ni documentos y esa es la anécdota estoy sin familia por querer discutir de esto o sea yo no tengo familia entonces esa es una pésima estrategia esa es pésima ¿no? ahora y con esto termino les había dicho no quiero cansar jamás porque si se siente cuando alguien habla de más bueno el momento que yo salía para acá tengo un guierno así es la vida esterechista y me dice vea no se me haya pendejada es un gabinete fútbol le dije Giovanni quiero que leas esto si no estás prevenido ante los medios de comunicación te harán amar al opresor y odiar al oprimido ¿vea quién dijo eso? ni yo no sé le digo porque aquí están unas letras chiquitas pero yo regreso del este y conversamos los dos o sea lo que nos pasa y con esto finalizo pésimos en estrategia pésimos en metodología pésimos en artículos muy técnicos 80% de los que están afuera no entienden muchos términos tenemos que hablarles como ellos necesitan por ejemplo cuando vienen a mi consultorio no le puedo decir mire señor usted tiene diabetes se va a afectar la fibra de mielina y por ese cambio de sodio y potasio no, no, no yo lo que tengo que decirle si usted no se cuida se va a quedar ciego en dos años y creo que me va a entender y me va a decir entonces ¿qué hago? muchas gracias le vamos a incorporar al doctor Virgilio y lo hemos planteado seriamente en este equipo que tiene que diseñar estrategias yo creo que es válida la reflexión de Virgilio y él va a ser uno de los gestores y uno de los integrantes de este grupo para planificar proyectar estrategias para poder enfrentar este enorme poder que ahora nos abruma pero desde luego desde luego yo creo que la presencia de ustedes es la expresión del compromiso con una causa que nos identifica no sé si alguien más quisiera hacer una pregunta o intervención simplemente terminar diciéndoles en mi intervención en este momento que la ausencia de Alexis Sánchez obedece a que hoy fue citada la Comisión Nacional de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana a una sesión en la ciudad de Quito tanto Alexis como yo tuvimos el privilegio de ser designados en asamblea miembros de ese colectivo evidentemente no había como dejar de hacer esta acción y nos hemos dividido en responsabilidades Alexis está ya en esa sesión y nosotros aquí colaborando en este propósito Hola compañeros amigos buenas tardes si quisiera de cierto modo hacer una digresión sobre el tema no el tema esencialmente es la comunicación y el ataque mediático a la verdad mi digresión va en el sentido de que quizá no se está tomando en cuenta lo trascendente de la recolección de firmas a nivel nacional para la capitalización del movimiento Acuerdo Nacional esto lo digo así porque es una es una cosa que es un fenómeno que no se lo está tomando en cuenta porque los resultados a vista unos pueden ser quizá demasiado optimistas bueno cuando se lanzó esta iniciativa decían vamos a por las novecientas mil firmas y Ricardo Patiño no hace mucho muy ponderadamente dijo bueno ya por lo menos tenemos las cien mil firmas pero no se habla sobre esto para poder establecer lo que decía el compañero la estrategia porque nosotros individualmente no somos nada solo es cuando tengamos nuestro propio movimiento podemos aglutinar nuestra fuerza nuestras ideas con eso yo pienso que estos espacios bien merecen la pena para hacer hincapié hacer quizá un desprendimiento pedir un desprendimiento no se se me ocurre a las actuales autoridades legislativas los asambleístas nuestros de lo que es la bancada de la revolución ciudadana pienso que ellos deberían practicar un amplio desprendimiento dejando a sus alternos y bajarse a la palestra política a la realidad ser nuevamente ciudadanos de a pie nuevamente estar en una campaña proselitista para poder captar la voluntad porque estamos desperdigados nosotros nos sentimos huérfanos quien mejor sino ellos que ellos pudieron capitalizar moralmente todas las frustraciones que nosotros tenemos al haberse aglutinado en la bancada de la revolución ciudadana es una petición personal espero que sea compartida por todos para poder consolidar este movimiento de resistencia contra algo atroz que se quiere perpetrar en nuestra patria muchas gracias si les parece con estas dos últimas intervenciones si ustedes lo consideran terminaríamos este conversatorio aquí los compañeros de Río Bamba quieren hacer su intervención buenas tardes compañeros de la ciudad de Ambato todos compañeros aquí presentes quiero expresar una felicitación a este trabajo muy importante que se viene realizando y creo que es una de las estrategias realizar en cada una de las provincias estos eventos bien compañeros en vista de razón del tiempo solamente un mensaje quiero dejar a la gratísima exposición los compañeros la cultura la comunicación y el poder están íntimamente ligados y quiero reiterar que la cultura nos hace necesario siempre emprender en una campaña muy importante de capacitación política emprendida para rechazar este poder omnipotente dictatorial en la que ha asumido todos los poderes del estado y está actuando al margen de la ley es importante esa parte en la comunicación con destacados comunicadores que ayer hoy y en este momento están haciendo actividad muy importante tenemos que sumar todos los esfuerzos debidos para esta acción conjunta y en el poder de este gobierno dictatorial que ha irrespetado la constitución de 2008 que ha venido desarrollándose y dándose beneficios contundentes a las grandes mayorías es muy importante que nosotros reflexionemos desde el 14 de agosto de 1830 vinieron reformas importantes de la constitución hasta que llegamos a la de 2008 donde consagran derechos y que han sido pisoteados está gobernando al margen de la constitución y al margen de la ley y un perjuro corrupto que juró respetar la constitución públicamente al pueblo ecuatoriano debe tener también una trayectoria ya de enjuiciamiento en un proceso que se tiene que dar manifestado naturalmente con una unidad con una fortaleza en la que nosotros siempre tenemos que condenar la virtud mayor del ser humano es lo que está diciendo aquí la virtud de la gratitud y una de las circunstancias muy importantes del ser humano es el valor y la realidad decir la verdad y no hay peor situación de violencia que se está sembrando con la falta a la verdad y en esas circunstancias nosotros tenemos que ver muy desprendidamente y hacer eco de una máxima que nos dio Luis Alvaro todos todos para la patria digna y soberana nada para nosotros muchas gracias compañeros quiero comprometer en última actuación en enriobamba tenemos la posibilidad y tenemos ya la sensibilidad de estos panelistas para organizar un evento similar como estrategia y comprometo vuestra participación muchas gracias buenas tardes compañeros mi nombre es Renzo David Núñez vengo de las plazas vengo de los mercados soy gente del pueblo tal vez no se hayan hecho sentir no nos hemos hecho ver no hemos alzado nuestra voz quienes somos los que no somos oídos pero voy a decir algo el ingeniero Jaramillo vino a mi puesto y muchas personas cuando vieron oyeron que necesitaban firmas la gente de abajo firmó nuestra gente quiero decirles acá a toda la gente que está aquí presente que hay otro mundo que nosotros somos personas de pronto que tenemos una mentalidad distinta que tal vez si nos dicen que es de día y en realidad es de noche pues lo creemos necesitamos ser más capacitados necesitamos ser más instruidos para que desde abajo desde donde yo estoy podamos dar nuestra voz y como decía el compañero médico que nos digan las cosas claras para poderles entender para poderles comprender mi corazón cuando alguien va a elegir algo una situación importante en la vida por lo general no mete la cabeza ni piensa mucho simplemente elige con el corazón y la verdad apoyo al señor Correa es con esto gracias antes de mejor dicho para terminar solo les quiero decir una cosa quiero que se vayan con este mensaje en términos políticos compañeros el mejor medio de comunicación es la calle gracias compañeros muy amables por estar con nosotros este es un acto que lo hacemos con la absoluta convicción de que lo hacemos por la patria por la gente por los pobres sobre todo yo creo que es fundamental entender eso nosotros no trabajamos para beneficio propio nunca lo hemos hecho jamás lo hemos hecho para beneficiarnos personalmente y lo único que nos mueve realmente es que este país salga de la pobreza que salga de la injusticia que salga de la inequidad y de que lo que hagamos todos los días en donde estemos siendo gobierno o no siendo gobierno con un poco de esfuerzos con lo que sea que sea por los pobres porque este país no merece tener más pobres y tampoco merece que los ricos vean como están viviendo a costa de los pobres nada más gracias miren compañeros por la mención que hizo el hijo de doña Tina Bustillos donde me mencionó sobre un trabajo que hicimos no individualmente lo hicimos en colectivo el liderazgo de doña Tina Bustillos en plazas y mercados particularmente en el mercado América nos permitió a un equipo de trabajo doña Marianita Ramírez Marianita Ramírez Miguel Cárdenas Yanet Valverde nos permitió a través de ese liderazgo porque en ella cree su gente convocar a la gente para que con la colaboración de estos compañeros podamos recoger las firmas de tal forma que aquí este esfuerzo se ve recompensado por la presencia de ustedes créanme no es fácil organizar un evento y no lo digo a título personal es un equipo aquí está Vinicio está Miguel el compañero de Guayaquil Rubén que son todo un equipo que nos ha permitido tener éxito y disfrutar de este evento los compañeros de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana Rocío y varios compañeros han hecho su esfuerzo para que esto se produzca en los mejores términos para ellos nuestra gratitud y para ellos nuestro compromiso de seguir perseverando en esta lucha desigual entre bienes materiales e ideales pero en la práctica los ideales en la gente sensata y en un país sensato tendrán que imponerse un compañero me pidió la palabra como último interviniente de este evento mi nombre es Raúl y soy del pueblo Purua nacionalidad quichua vivo acá en la ciudad de Ambato como unos 30 años simplemente estoy acá para sumarme a este equipo de trabajo porque creo que creo que si no nos fortalecemos entre nosotros no podemos armar estrategias quiero compartir siempre como un defensor de lo que es la cosmovisión andina mi lengua el quichua a los pueblos indígenas que igual hoy están manejados a su antojo porque realmente falta una formación básica clave en las comunidades indígenas pues creo que en las estrategias deberíamos ir pensando entrevistas en quichua porque a nivel nacional se ha visto solamente en español entonces hay y habemos compañeros quienes miramos la realidad de nuestros pueblos quise compartir alguna reflexión porque en los pueblos indígenas manejamos normas y que hiciéramos que esto se aplique en este contexto las normas siempre han escuchado el no robar no mentir no ser holgazán y no ser demagogo el amayúa amajilla amayúa y no ser hablador entonces creo que todos debemos aplicar esta norma si pero todo esto quiero que nosotros apliquemos bajo los principios éticos que nuestros pueblos indígenas manejaban el un solo corazón si que quiere decir el un solo corazón el un solo sentir eso es lo que debe reinar aquí el un solo sentir el un solo pensamiento sabemos cual es el pensamiento primero nuestros pueblos nuestros niños nuestras comunidades indígenas yo estoy aquí porque no estoy en busca de un cargo pero estoy convencido de que mi pueblo debe tener mejores días una sola palabra porque si en verdad manejamos diversos criterios que mejor que se de estos espacios en donde cada uno compartamos y que también aprendamos que es lo que está sucediendo en el país y el otro que dice una sola fuerza en quichua decimos chumaquilla un solo puño eso debemos ser los revolucionarios esos son los principios éticos que las comunidades indígenas que lamentablemente también se van perdiendo van perdiendo estos principios en la década anterior se hizo los rediseños curriculares y ahí ya se tomó en cuenta los saberes ancestrales desde estos principios no solamente de la música de la danza sino de la verdadera epistemología del sur que tanto se hablaba pero aquí vienen los valores ya para terminar este espacio el diálogo la solidaridad la comprensión la participación creo que es lo fundamental para que nosotros retomemos la verdadera vida el suma causa y que tanto se ha hablado el buen vivir que no es lo mismo que el vivir bien pues no porque los capitalistas buscan el vivir bien pues buen carro cuantas casas cuantas mujeres y etcétera no es cierto pero yo pienso de que los valores las normas los principios eso nos va a fortalecer yupachani machicuna muy buenos días muy buenos días mi nombre es Grace Álvarez y estaba lamentando no llegar a tiempo porque tenía una misita pero quiero extender mi beneplácito porque la reunión es bastante importante bastante numerosa soy emigrante retornada viví 18 años en Estados Unidos expulsada por el feriado bancario que mucha gente cree que es mentira y tuve el gusto de decirle cara a cara al señor Lazo frente a frente con Eric cuando nos fue a visitar a decirnos que el orgullo de los ecuatorianos que habíamos regresado allá habíamos ido a Estados Unidos era tener a nuestros hijos en las mejores instituciones educativas de Estados Unidos le dije señor Lazo aquí cuesta 100 mil dólares una carrera como las que hay en Ecuador bueno solamente quiero hacer hincapié en la importancia de vernos reunidos y que no sea un trabajo tan tan pobre como el que podíamos hacer allá los emigrantes que teníamos que tocar puertas a los emigrantes que están allá y que no querían saber nada por esto de la información errónea del poder mediático están ellos informados por los medios de información de todo lo malo de todo lo malo y no quieren saber nada y así golpeamos puertas corrimos muchos riesgos y ganó allá muchísima representación la señora Peña Jimena Peña que traición más grande cuánto nos costó convencer a la gente pero fue imposible por esta mala información de la economía de alto otra cosa que me queda en el corazón es decirles que ya no es tiempo de análisis ni de palabras es tiempo de irnos a la calle y sacar a esta gente ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Chimborazo! ¡Viva! ¡Viva Tumurama! ¡Viva! ¡Viva Tumurama! Hay esa gratitud de una virtud de nosotros que debíamos tener con el economista Correa yo solamente sobre la infamia que se habla yo recuerdo cuando hubo una sabatina con Correa una sabatina con Correa él dijo unas palabras que a mí me han ceñido él decía los perros muerden pero no agreden hay palabras bíblicas que dicen los hechos afirman mis palabras como decía uno de los compañeros ahora se hace una obra se hace una obra por día ahora una mentira nosotros hemos caído en una red de infamia por ejemplo yo oía una radio de aquí que siempre la escucho decir a un periodista que por llamarle patuleco al señor Moreno debía ser sancionado y cuando Correa le hacía en su propia dignidad le hablaban ahí era comentado los periodistas no digo que son vendidos sino por ganarse más publicidad en las radios a veces hablan por ejemplo donde está la cultura que dice aquí en Ambato de los Tres Juanes cuando se llama ratas y rateros yo escuché al doctor Santiago Alvarado que decía a la droga no se le puede a la droga al que robó a él se le debe juiciar no ponerle al señor presidente como decir que él ha robado no nos robó al pueblo nos robó al fisco y decía el ladrón usted si dice algo usted no puede ir para si usted se cogió su dinero usted tiene que ser el nombrado aquí se confunde a la gente incluido a nosotros cuando nosotros nos representamos como correístas que yo soy una correísta porque soy muy grata porque si ahí dice grata al año me jubilé nunca pensé en recibir doscientos y pico y más que hasta ahora no lo saco del banco porque no lo necesito yo no soy de esos ecuatorianos que se quejan y que se mueren de hambre nuestro país nadie se muere de hambre todas las infamias que se ha dicho de Viteri que decía cuando había los levantamientos en Venezuela ella que decía es aquí en el Ecuador y los periodistas lo ayudaban para mí el periodista debe ser sano e informarse porque las versiones la mentira siempre cae a lo largo de la tarde y a uno le da una pena que se llamen periodistas muchas veces en los periódicos cuando hay un accidente ningún periódico dice la verdad dice hubo 30 40 muertos basta para conocer los mentirosos los medios grandes y los periodistas nuevos chicos que son idealistas como el chico que abrió de Manaví maravilloso espero que siga siendo un idealista porque cuando uno ya se va a un empleo coge el dinero cambia y la persona jamás debe cambiar yo le felicito y espero no importa ser pobre yo me refiero ser pobre pero no hay muerto de hambre yo se lo agradezco porque en mi familia también tengo gente que vive afuera pero ellos dicen si tanto amas a Correa lárgate a Venezuela no yo yo defiendo a Correa a capa y espada porque sé y las veces que he tenido cuando él fue candidato en el 2006 que esta persona dejó el colegio por irse a pegar a fiches nunca he trabajado en algo del estado nunca pero si soy agradecido porque en mi tierra en Manaví después del terremoto la ha sacado adelante lastimosamente lastimosamente el señor Moreno el señor Moreno ha estancado no solamente a Manaví no solamente a Esmeralda sino que ha estancado el progreso y el bienestar del Ecuador entero las últimas palabras no debemos olvidar jamás lo que dijo Edgar Frías contra Moreno que él jamás podía hacer acuerdos con la derecha y es todo lo que estamos viendo todos los días y ya va a ver lo que nos va a pasar la gente que sigue ciega sorda y muda tenemos que estar alertas a lo que va a suceder gracias bueno acuerdo nacional por la revolución ciudadana de Tunguragua ruta crítica y foro ciudadano quiere primero expresar un agradecimiento profundo a Orlando y a Carol por esta brillante participación generosa participación y desde luego a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de hoy sábado venir y han sido compensados con un conversatorio que creo que nos ha satisfecho a todos te paso México ganó 2-1 muchas gracias y estén atentos estén atentos porque vamos a continuar con esta línea de trabajo de formación y capacitación para proyectarnos hacia afuera está bien nos reunimos aquí pero a futuro tendremos que salir a los barrios a los cantones a las parroquias a hacer el mismo trabajo muchas gracias gracias